Te acuerdas del percal, tenía quince abriles, anhelos de sufrir y amar, ir al centro triunfar y olvidar el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, en el ayer tirados se han quedado acobardado tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el domingo de percal. Percal, te acuerdas del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal.